Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Nos sentimos orgullosos como caucanos de representar a esta región del sur de Colombia. Con la institución social y humanitaria más grande del país, la defensa civil colombiana, ante la emergencia de la República de Honduras, en el paso inicialmente del huracán ETA, posteriormente a la tormenta IOTA, donde se desplegó una unidad rápida de salud, área psicosocial, busca y rescate, y busca y rescate acuático. En apoyo de la Fuerza Aérea de Honduras y Fuerza Aérea Colombiana, se han evacuado centenares de personas. De igual forma, se ha hecho la evacuación acuática de centenares de personas en el departamento de San Pedro de Sula, en unión a la unidad de gestión del riesgo de desastres, como nosotros parte del sistema, cumpliendo nuestra visión como institución social y humanitaria de Colombia. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. La Fuerza Aérea de Honduras y 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 Fuerza Aérea de Honduras y